Recién también lo remarcaba ahí, uno viene de Maroneses, la cancha de tierra, es jugar ahí, ir creciendo, jugar premios, jugar torneos regionales, Argentino C, Argentino B, Federal A, y bueno, llegar ahora a la segunda categoría del fútbol argentino, la verdad que es un logro muy importante para uno, particularmente es un orgullo y nada, feliz, feliz.